Esta temporada han ocurrido muchas cosas muy importantes en el universo de Destiny, o sea, probablemente han ocurrido más cosas importantes que en los cinco primeros años de Destiny, ¿vale? Casi. No, en serio, o sea, han ocurrido cosas muy importantes, pero una de las que probablemente no os habéis fijado mucho, no lo habéis prestado mucha atención, y personalmente creo que tiene mucha importancia, porque quizás estamos, bueno, gran parte de la comunidad está teorizando sobre esto, que una próxima temporada, o una muy próxima temporada, tratará sobre Hada 1 y la armería negra, la armería evolucionada, mejor dicho, porque Hada 1 quiere evolucionar, o sea, os hablaré de eso y mucho más, y para os que no lo sepáis, Hada 1 es la única exo que no ha sido forjada por la oscuridad, ¿vale? Que no tiene nada de oscuridad, porque no fue necesaria mezclarla con claridad para transferir su conciencia, lo hicieron a través de la radiancia, que es otro método, básicamente es una exo de la luz, ¿vale? Es como la viajera del resto de exos, es la exo de luz entre los exos oscuros, y bueno, oye, esto está reinteresante, porque hay montones de referencias, han cambiado cosas dentro de las fraguas, o sea, sigue estando la fragua, pero sin fragua, han añadido un nuevo texto, ¿vale? Que hemos traducido, porque está escrito con letras vikingas y muchas cosas mucho más interesantes, así que vamos a pasar por todo eso en más. Antes, súper brevemente, pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo, y continuamos con ello. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico, pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello, con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas, más de 5 de 5, y hazme caso las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats, y como os digo, son los mejores en este tipo de ayudas, así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Hoy vamos directamente a la información. Para empezar tenemos este gesto que de hecho es el último que desbloqueáis en el pase de esta temporada, que adivinad que carga una carga de Izanagi, lo cual es una directa referencia a Armería Negra. Luego, también tenemos esta otra referencia, la entrada de Acechador, como veis muestra un par de cargas de Izanagi cruzadas. Luego, también tenemos las armaduras que ha traído Eververso esta temporada en particular, que adivinad que son todas de Armería Negra, o sea, esto ya lo podían haber traído durante Armería Negra, aunque bueno, ya trajo sus armaduras. De todos modos, sí, o sea, todo esto está centrado en Armería Negra. En anteriores ocasiones, os recuerdo por ejemplo con la SIVA y Hora 0, pues antes de sacar Hora 0, que trata sobre la SIVA, el brote perfeccionado y tal, la aticiaron bastante con ítems cosméticos, también como efectos de teletransportación, o de, sí, de teletransporte se llama, también con los que puedes cargar con el espectro y demás, así que todo esto podrían ser referencias a ello. Podrían. A ver, ser referencias o son, quiero decir que nos indiquen que va a tomar lugar pronto algo relacionado con ello. Ahora, si nos ponemos a hablar de Lore, es otra cosa y ahí sí que parece que todo tiene más sentido. Vamos a comenzar con el Lore de Palabras Vacías, que sí es de la temporada anterior, pero de hecho nos explica qué está haciendo Hada 1 actualmente. Aquí nos dice. Centrándonos solamente en el tema que nos importa, ¿vale? Hablan de Lakshimi, de la secta Guerra Futura y el proyecto Fortaleza, que eran el proyecto que estaba tramando la vanguardia para defenderse del ataque de la oscuridad, ¿vale? Entonces, Lakshimi, por lo que nos comentó, iba a ocuparse de las defensas, ¿vale? Y Hada 1, según dijo, estaba de acuerdo en prestar su equipo y su experiencia para tal fin. Zabala le dio el buen visto, ¿vale? Y luego Lakshimi dijo, nuestras fraguas están listas y dispuestas. Solicitamos ayudar a Bray en la evacuación del daño del estratega. Luego, Zabala, como os digo, le da el visto bueno, básicamente, y se ponen a ello. Y desde entonces no es que supiésemos mucho más de ellas directamente. Otro puntazo muy importante es esto de aquí. Y si os fijáis, son nuevos textos que se han encontrado en la fragua de la armería. Fragua que de hecho ha desaparecido, como podéis ver en esta otra imagen. Así es, o sea, está la zona todavía, ¿vale? Podéis llegar a verla, pero como veis ha desaparecido casi todo, ¿vale? Se ven los restos de algunas de las cosas, porque para los que no lo sepáis antes de la fragua, aquí no había nada, y que dejen esto sin la fragua es como algo bastante interesante. Pero como os digo, no se lo han dejado esto, sino también este texto, ¿vale? Que tiene una traducción que dice Creemos que es till thyself, ¿vale? Parece que se comieron la S. De cualquier modo, dice que con ojos fijos o una mirada fija, pasados amaneceres termina, la cuarta llama se alzará y luego till thyself. Si fuese still thyself sería como a cero a sí mismo. Bueno, es un poco complicado terminar de entender qué dice la última parte. Y de cualquier modo, no es que hayamos sacado nada, ¿vale? La gente sigue especulando por ahí, así que decidme qué opináis al respecto. Pero sí, este es un nuevo mensaje que ha aparecido en la fragua. Como os digo, ahí no hay una conclusión sólida todavía sobre qué puede significar, más que parece que sí habrá algo más sobre Armería Negra muy próximamente. Y luego eso, o sea, sí, sí. Esto me parece muy interesante, la verdad. Aquí en este casco nos cuenta directamente la perspectiva de Hada 1 esta temporada. O sea, todo lo que nos menciona el lore de este casco es sobre Hada 1, a diferencia de otras piezas que hemos leído por ahí, ¿vale? Que trataban de otras historias. En particular, las de la cripta de la piedra profunda tratan como de distintas historias exo, ¿vale? Y esta en particular es la de Hada 1 esta temporada, así que os la leo. Esa sí os la voy a leer completa porque es mucho más interesante y mucho más reciente. Comienza y dice, lo importante no es lo que soy capaz de hacer, sino cómo lo hago para marcar la diferencia. Hada 1. A todos nos han arrojado a situaciones impensables. Lo que importa es qué haces cuando te encuentres en una de ellas. Estamos a las puertas de otro colapso. Veo todas las señales, es innegable. La oscuridad ha llegado. Una vez más, me ponen a prueba. Dentro de mí hay un gran potencial para crear, para forjar. Nadie más puede hacer lo que yo hago. Y parte de mí cree que así debe seguir siendo. No sé si quiero competir ese don. Es una gran responsabilidad. Yo sé cómo usarlo. ¿Puedo confiar en que los demás sean igual de responsables? Si se corrompiera esta habilidad, si se malgastara, ¿debería quedar a disposición de los demás? Sé que la oscuridad no perdería ni un minuto en aprovecharse de la situación. Por otro lado, eso nos daría la ventaja a los exo tecnológicamente, elevando nuestra posición y haciéndonos superiores. Siempre he pensado que la última ciudad necesita más protección de la que la vanguardia puede ofrecer. Yo puedo aportar eso a todo el mundo. Puedo ir a la cripta de la piedra profunda y usar las instalaciones de la exociencia de Bray a su máxima capacidad. Eso mantendrá a raya esta noche oscura. La armería es bien conocida. Es una institución inútil si no ayuda a quienes la necesitan. ¿Pero en qué me convierte eso? ¿Sería otro exo reducido a la armería negra y sus tradiciones a la categoría de simple fundición? Ese no es el legado que debo preservar. La armería, yo, somos más que las armas que hacemos. Lo que representamos y los valores que defendemos se perderían y se corromperían sin supervisión. Pero si no hago nada, no quedará nada que preservar. La oscuridad no cederá. Los guardianes necesitan más de mí. La armería debe evolucionar. Así que ahora, con Europa prácticamente libre de amenazas, la cripta de piedra profunda igual y el centro de exociencia Bray lo mismo, ADA1 puede utilizar sus conocimientos para utilizar las instalaciones para el bien y para, como ha dicho, combatir esta noche oscura, por así decirlo. Entonces, la verdad, yo confío mucho en ella y por si no lo sabéis, bueno, creo que os lo comentaba al principio el vídeo, de hecho, y seguramente los que estáis puestos en el lolo lo sabéis, ADA1 es la única exo que no fue forjada por el método convencional, es decir, que no tiene nada de oscuridad en sí. De nuevo, otro dato para los que no lo sepáis. Todos los exo incluyen un poco de oscuridad en ellos porque necesitan mezclar la radiolaria vex y la claridad para poder transferir la conciencia del humano al exo. Sin embargo, ADA1 lo logró con la radiancia. Es un proceso distinto, obviamente que no involucra a la oscuridad, lo que la convierte en la única exo que no tiene ningún tipo de relación con la oscuridad, que es forjada totalmente por la luz. Así que eso la hace muy especial, además de todos sus conocimientos con la armería negra, entre otros temas. Así que creo que es la mejor para ocuparse de ello. Luego también está Rasputin. Rasputin actualmente está siendo transferido a un cuerpo exo. Por lo que nos comentó Ana Bray la última vez, parecía que no tenía mucho éxito, pero ahora que tenemos acceso a toda la tecnología de la cripta de la piedra profunda, exociencia Bray y demás, y básicamente al lugar más importante y necesario a la hora de desarrollar exos, pues probablemente no tenga mucho más problema a la hora de arreglar a Rasputin. Si no es la próxima temporada, digo yo que la siguiente, ya tendremos a un Rasputin exo por ahí. Es probable, de hecho, que la próxima temporada tenga relación con Rasputin teniendo en cuenta que regresa el asalto de Saber Caído, que tiene que ver con las instalaciones de Rasputin en el cosmódromo. Hay teorías por ahí que relacionan eso con quizás la posible conexión con Venus, diciendo que tras completar esos saltos nos dirán que, bueno, descubriremos básicamente una mayor amenaza en Venus, algo similar a como ocurrió en Destiny a la hora de la Luna, Venus... En fin, es un tema aparte, no me voy a liar con esas otras teorías, ¿vale? Creo que ya queda claro que ahora uno va a hacer todo lo que pueda por defendernos de la oscuridad y va a aprovechar estas instalaciones para ello. Así que decidme qué opináis al respecto. ¿Creéis que es el momento adecuado de hacerlo? ¿Os interesaría una temporada que tenga que ver con armería negra? Personalmente, si no es la próxima, yo creo que alguna de esta temporada se tratará de armería negra. Hay otros datos que podemos añadir a esta teoría, como por ejemplo, las palabras de Bungie respecto a que querían añadir aún más armas que las que lanzaron con Beyond Light, ¿vale? Es decir, que quieren traer mucho más equipamiento que farmear cada temporada y con cada expansión, así que puede que armería negra y sus armas sean unas de ellas. En fin, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo para poneros un poco más al tanto sobre la historia de armería negra y sobre Hada 1. Y nada más, bendiciones, diré a tu madre que la quieres, chécate el sorteo abajo en la descripción o en el comentario fijado, dale like, dan las bendiciones, ¿no? En fin, suscríbete si no estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!